Sí, el enfoque humanista para mí es lo más relevante del MBA en el INALTE, para mí fue lo más enriquecedor, yo fui formada con todo como la estructura de valores, vengo de un colegio que te inculca eso en el día a día, que perteneciente al grupo del Opus Dei y pues es algo que para mí es como el diario vivir, pero cuando uno va creciendo de todas formas te puedes alejar o de pronto necesitas tener esta alimentación constante para guiarte, sobre todo para meterlo en la parte de empresas, aparte de lo familiar, meterlo como con tus compañeros de trabajo, con los socios, con los proveedores, con los clientes y el INALTE tiene eso, desde el principio es muy motivante ver cómo es una estrategia que ellos utilizan desde que uno, desde el primer día te lo empiezan a hablar y no solamente te lo hablan, sino que te das cuenta que lo viven, tanto los profesores en el aula como en sus vidas privadas y cómo a veces si te ven que te desenfocas un poco, se acercan a ti para ayudarte a que sigas ese camino, entonces realmente ese enfoque humanista para mí es lo de mayor valor que tiene el MBA en el INALTE, o sea formar ejecutivos realmente que se interesen por las demás personas, que ayuden a desarrollar a las demás personas, no solamente pensar en uno mismo y en su grupo pequeño, sino poder transmitir eso a los demás y hacer pues ayudar a que la sociedad cada día sea mejor.